El general de la Confederación de Trabajadores Unitaria, Francisco Ramírez, considera que cualquier modificación a la Ley de Seguridad Social 8701 debe ser consensuada por distintos actores para evitar distorsiones al sistema y por ende a la clase trabajadora. El dirigente sindical hizo este planteamiento a propósito del proyecto de ley que estudia una comisión del Senado y con el que se persigue permitir a los trabajadores retirar hasta el 30% de los recursos ahorrados en sus fondos de pensiones. Tiene que hacerse un diálogo, tiene que hacerse un sistema donde se reúnan todos los sectores de manera tripartita y se le busca una solución satisfactoria hacia los trabajadores con relación a los fondos de pensiones. Un funcionario público con esta situación por un tema que él sabe que no es lo correcto que está haciendo, de manera responsable lo decimos, que se disponga a hacer ese tipo de cosas, debe haber algún nivel de sanción. El presidente de la Confederación de Trabajadores Unitarios también criticó las manifestaciones convocadas por el diputado reformista Pedro Botello en demanda de que sea aprobado dicho proyecto de ley.